Haciendo un recorrido por el mundo, nos encontramos con ciudades hermosas dignas de ser visitadas. Las ciudades consideradas más bellas en el mundo abarcan desde los pueblos más antiguos de Europa hasta la belleza en muchas formas, esto es, a través del arte y la arquitectura, vistas al mar y a las montañas, así como su historia y su cultura. Sin ningún orden de preferencia en el día de hoy en Atrévete a Conocer, te invitamos a conocer algunas de las ciudades más bellas del mundo, pero recuerda comentar cuáles otras ciudades consideras igual de bellas como las que aquí mencionaremos a continuación. Ciudad de Cusco, elegida como la mejor ciudad para viajar de Centro y Sudamérica. En el año 2022, esta ciudad de Cusco sigue recibiendo reconocimientos internacionales como importante destino turístico. En esta ocasión, la milenaria ciudad imperial de los Incas obtuvo el Premio World's Best Award 2022 y fue elegida como la ciudad preferida para viajar en Centro y Sudamérica, según destacó la Comisión de Promoción del Perú para la Exportación y el Turismo. Cartagena, Colombia Cartagena es una ciudad que se encuentra a orillas del Mar Caribe en la parte noroccidental del continente sudamericano. Si te preguntas dónde está Cartagena en Colombia, la misma está ubicada en el norte del país y es la capital de la región de Bolívar. La ciudad cuenta con varios archipiélagos e islas a su alrededor que son paraísos para el verdadero descanso. Cartagena de Indias es conocida por su encanto, por su arquitectura colonial, la emoción de una animada vida nocturna, fascinantes festivales culturales y paisajes exuberantes para brindarte la experiencia vacacional perfecta. Las playas de la ciudad te invitan a relajarte y disfrutar de la refrescante brisa y las cálidas aguas del mar. El Centro Histórico de Cartagena, cuya belleza e importancia cultural, hizo que fuera declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1984, está rodeado por kilómetros de antiguas murallas que forman la ciudad amurallada. Algo que a lo mejor no sabías es que, ubicadas a 100 kilómetros de la costa de Cartagena, se encuentran 27 islas del Caribe llamadas Islas del Rosario. Estas islas están protegidas y se consideran un parque nacional de Colombia, con el fin de proteger los arrecifes de coral y los ecosistemas. El parque contiene más de 120 mil kilómetros cuadrados de área marina y terrestre. Si bien muchas de las islas están deshabitadas, un pequeño número de estas son propiedad privada de hoteles que ofrecen alojamiento o paquetes de excursión de un día a las islas. San Miguel de Allende, México La ciudad de San Miguel lleva el nombre de sus dos fundadores, el monje Juan de San Miguel y el general Ignacio Allende. Debido a su influencia histórica y cultural durante la Guerra de Independencia de México, fue proclamada la ciudad Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el 2008. San Miguel de Allende tiene calles empedradas, jardines, patios frondosos y arquitectura colonial española. Los edificios de colores vibrantes bordean las calles empedradas de San Miguel de Allende, una ciudad romántica con orígenes en el siglo XVI, ubicada entre las montañas de la Sierra Madre en el centro de México. A lo largo de los últimos 50 años, esta pintoresca ciudad se ha convertido en un destino popular para los turistas que buscan profundizar en todo lo que tiene que ofrecer esta belleza. No olvides visitar el Santuario Jesuítico de Jesús Nazareno de Atotonilco, el cual es un complejo de iglesias y parte del patrimonio de la humanidad, designado junto con la cercana San Miguel de Allende en Guanajuato, México. Quito, Ecuador, también conocida como la Carita de Dios, es la capital de Ecuador. Esta ciudad es un híbrido entre modernidad y colonialismo, con una parte moderna y con un centro histórico conocido en todo el mundo como el centro colonial mejor conservado de América Latina. Debido al asombroso centro histórico de Quito, fue la primera ciudad patrimonio cultural de la humanidad en ser nombrada por la UNESCO. Quito es también la capital constitucional más alta del mundo, situada a 2,850 metros sobre el nivel del mar. La Habana, Cuba La Habana Vieja, considerada un patrimonio mundial de la UNESCO, la capital de Cuba, es una ciudad llena de oposiciones y contradicciones. Sus principales atractivos son su hermoso centro histórico, su excepcional arquitectura, la iconografía revolucionaria cubana, que va desde el malecón hasta la plaza de la revolución, pasando por la giraldilla, y su amplia oferta cultural que convierte a la Villa Habanera en uno de los mejores destinos para visitar en América Latina. Quebec, Canadá Esta ciudad única es una fusión de historia y modernidad, con paisajes impresionantes. Además de las encantadoras vistas urbanas, aquí también puedes encontrar la famosa belleza natural de Canadá, desde montañas vírgenes y glaciares, hasta hermosos lagos y bosques. Para muchos, las vistas de Quebec no tienen rival en todo Canadá. Viena, Austria Esta es una de las mejores ciudades del mundo. Sus formas imperiales, el estructuralismo moderno y su gran historia, junto con su perfeccionamiento del arte y la música de renombre mundial, la han llevado repetidamente al primer puesto en la lista de las mejores ciudades. Viena es una ciudad tranquila. Su estilo de vida imperativo, su vasta historia, palacios, riqueza cultural y raíces musicales y artística, personifican el estilo de esta ciudad. San Peterburgo, Rusia La ciudad más hermosa de Rusia está llena de un ambiente romántico, puentes, calles de museo y un espíritu imperial. La capital del norte de Rusia tiene una historia cultural incomparable que será de interés para los verdaderos amantes de todo lo clásico. Dígase teatro, ballet y ópera. La ciudad de San Peterburgo tiene una gran cantidad de iglesias con una excelente infraestructura. Los palacios históricos son uno de los hermosos hitos de la ciudad. Castillos únicos fueron construidos en siglos anteriores pero hoy en día los enormes edificios reales todavía están allí con la misma belleza que las caracteriza. Estambul, Turquía La ciudad más grande y famosa de Turquía Estambul alberga hermosos edificios y paisajes. La ciudad está situada en el estrecho entre el mar de Mármara y el Mar Negro creando un hermoso contraste entre las tranquilas aguas azules y la bulliciosa ciudad. Kioto, Japón Kioto fue la capital de Japón y la residencia del emperador desde el 794 hasta 1868. Es una de las 10 ciudades más grandes del país con una población de 1,5 millones de habitantes. A lo largo de los siglos Kioto fue destruida por muchas guerras e incendios pero debido a su valor histórico excepcional la ciudad fue eliminada de la lista de ciudades objetivo de la bomba atómica y escapó de su destrucción durante la Segunda Guerra Mundial. Kioto es uno de los destinos turísticos más famosos de Japón y por una buena razón, claro Kioto es como un museo al aire libre con lugares hermosos, interesantes e históricos en cada esquina. Si te ha gustado nuestro video del día de hoy te invitamos a que le des un like más abajo y te suscribas para que sigas disfrutando de todo nuestro contenido. Será entonces hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!